You know we don't play que separe la caja de gom Lash quiere que cante 110 cuantos raciadores no han dañao su career de los productores ya yo me cabiel un tron en español vamos a pegarlo otra vez Lash escucho yo en la radio todo el día al day me pongo a escuchar a ese poco de gay que ponen porquerias en rewind and play y no puedo creerlo que mi oído oyen quiere que cantemos 110 también Nosotros lo hacemos para estar bien Esa clase de ritmo mejor que lo cambien Y sin instrumentales solo palos quieren Han como Sinodin y me mandan chotin Wala o no bloating, poco de hipotis se la meto yo Spooky y mili se la meti Y si es warbaba el wari tienes que defendi Ya tomamos una decisión, no vamos a hablar ni forma discusión Batman actúa no habla huevozón, vamos a quebrar con la caja del gom Lash quiere que canten 110 Cuantos ratadores más dañao su career De los productores ya yo me cambié Un tron en español vamos a pegarlo otra vez Lash Lantan cantamos de 1989 Como ha pasado el tiempo y el time Y el otro no...